El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Cálidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rincores Él arregla todo Con sabiduría Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camino camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da librías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo 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 amo Y por qué Preguntaste nervioso Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre es su pecho grabado de gel Y seré Lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No, si te beso me muero No, 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 no voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Yo no, solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no, solo sé que ya no está Yo no, solo sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá No volverá Será mejor que te lo diga De una vez Antes que llegue a suceder Lo que sospecho Hay un amor que no he podido Desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar Tu candidez Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo En su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a mí también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar Tu candidez Y como tú Y como tú Era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer En el bracero Te pareces tanto a él Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Te pareces tanto a él Cuando me amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Te pareces tanto a él Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Te pareces tanto a él Y es un consuelo Porque creo que algún día Ese trazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Huele a peligro Estar contigo Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin La engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso Es falso Y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Ese deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Huele a peligro Fuera peligro El solo hecho De acercarme De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso De que de algo Era peligro Oh Oh Yeah Uh Oh 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 Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Sí yo vivo Mira, care No te vayas sin saber Que te llame Y así yo vivo Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? O recomenzar si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce Amor, amor tan tierno Amor que duele Amor que duele Amor que amarga Amor, amor Amor, amor Amor, amor amargo Amor tan dulce Amor, amor tan tierno Amor que quema Amor que duele 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor que duele 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 Amor, amor amor Amor, amor 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 Gracias. 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 El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco me loco. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores. El arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, sin te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida, no te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado de gel Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado No, por amor de Dios quédate a mi lado Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con tímidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no le supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz, que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. No sé si me extrañó, solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá. Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder. Lo que sospecho, hay un amor que no he podido desprender. De lo más hondo de mi ser, por más que quiero, tenía tus manos, tu mirar, tu candidez. Y como tú, era un atento caballero. Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Y como tú, era un atento caballero. Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él. Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él y su consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro estar contigo. Ya NO Oh Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos, esquivando miradas. Que pensamos que la gente está ciega Que al fin la engañamos Huele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un nido Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Huele a peligro Este deseo Que se esconde en la mirada El fuego atroz De una pasión desesperada Esa inquietud alborotada Con el hambre retrasada Huele a peligro Huele a peligro El solo hecho De acercarme a conversarte Con el pretexto Con el pretexto De que de algo quiero hablarte Un solo paso es falso y nada Ya nos puede detener Ya nos puede detener Huele a peligro 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 Tajo en la mirada Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi tinta herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi tinta herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi tinta herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Que tú estarás a mi lado Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré la noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr sacarte de mi alma? Voy a comenzar, si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti, mañana, mañana Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Tendré las fuerzas que hoy me faltan Tendré las fuerzas que hoy me faltan Trimorando Tendré las fuerzas que hoy me faltan Con тоник La 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 de la la française Gracias. 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 Buena la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabia inteligente, el hombre que yo amo. No le teme a nada pero cuando ama no estremece todo, guerrero incasable en buscar aventuras, Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco y loco El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo, no entiende rencores El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos, no entiende rencores Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Y por qué preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías Todo disfruté, regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te beso me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé en mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé, pero sé Pero sé, que mi nombre es su pecho grabado Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te beso me muero No, 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 por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que yo Encontré la vida No te dejo escapar No, si te beso me muero No, 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 no No voy a transitar nunca más sin tu mano Y no, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no No, esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Oh, 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 oh